El senador Raúl Morón Orozco propuso modificar la ley general a la educación en materia de violencia escolar con el objetivo de que el Estado asoma un mayor compromiso para prevenir, atender y eliminar la práctica conocida como bullying. Al exponer la iniciativa, el también secretario de la Comisión de Educación refirió que el bullying en México es cada vez más frecuente en las escuelas y no se da la importancia que merece por parte de las autoridades. Se unan todo tipo de daños entre quienes son afectados por la violencia verbal, física, psicológica, sexual o de exclusión social producida por una o varias personas que pertenecen a una comunidad escolar en contra de alguno de sus miembros pero cuyos efectos colaterales se extienden más allá de las propias fronteras escolares. De acuerdo con el Fondado realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED el 6% de los niños y el 10% de las niñas afirman que no son tomados en cuenta por sus maestros. Destaca además que 12.100% de los niños entrevistados aceptan que les han pegado en la escuela y el 25.5% que han sido insultados. Al 7.8% los han hecho sentirse avergonzados, mientras que al 36.5% asegura que los han hecho enojados. Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que en México al menos un 40% de los estudiantes de primaria y secundaria en escuras públicas y privadas han sido víctimas de bullying. El legislador por Michoacán explicó que la iniciativa plantea establecer políticas públicas para erradicar estas prácticas, hacer responsables a los adultos encargados de la educación de los niños y que el Estado asuma un mayor compromiso para prevenir, atender y eliminar las malas conductas. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.